Son las celebraciones tras el cese al fuego entre Israel y Palestina. Al grito de Dios es grande, las calles de la Franja de Gaza se abarrotaron de ciudadanos cantando, tocando bocinas y lanzando fuegos artificiales. Pese al júbilo, cientos de familias se quedaron sin nada, absolutamente nada tras los ataques. Al menos 1.800 viviendas fueron completamente destruidas y más de 6.800 tuvieron daños. Y pese a la tregua, hubo bombardeos al sur de Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, advirtió que no tolerará nuevos lanzamientos de cohetes. Dios es grande, gritaban de ambos lados de la Franja. Unos refiriéndose a un dios y otros refiriéndose al otro. Y total que eso que llamamos Dios, los seres humanos, seguramente desde arriba decía... ¿Y yo por qué? ¿Y a mí qué me meten si los que están decidiendo agarrarse a bombazos son ustedes? Yo soy Yuridia Sierra y hoy, 21 de mayo, esta es la imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Y la ley de las 4.000 viviendas se trató a la ciencias de la ciencias de la ciencias de la ciencias de la ciencias. Gracias por ver el video.